saludos a todos donde quiera que se encuentren una paradita merecida después de un día de sol que nos abrir una ventana para poder salir a hacer lo que más nos gusta que es entre otras cosas andar en bici y seguir como siempre digo quemando kilómetros quemando horas y quemando calorías preparando el gran objetivo el reto 2018 que será nada menos que la gas titán de ser by garmin y vaya desde aquí este vídeo como un acto de estricta justicia que creo la mayoría por no decir todos porque no me gusta hablar de unanimidades hablar de unanimidades sería ser muy soberbio la mayoría de la familia del ciclismo va a estar de acuerdo con esto hablo de el reconocimiento desde aquí a algo que todos quienes estamos directa o indirectamente vinculados en este mundo del ciclismo sabemos que es importantísimo la presencia de fabricio ferrari en la edición de la vuelta ciclista a españa no es nuevo que fabricio está tallando a gran nivel no es nuevo que está realizando una gran vuelta para lo que todos podemos esperar y no es nuevo que haya un uruguayo metido en esas competencias que nosotros tenemos que ver a plena mañana en la tarde europea acodeándose con los más importantes del ciclismo internacional algo que el propio fabricio sólo él y el apoyo de su familia se han ganado con el paso del tiempo y desde aquí vaya el reconocimiento para él algunos se enojan porque a fabricio ferrari no se lo nombra en los grandes medios y porque poco se habla de la vuelta ciclista con fabricio ferrari en los grandes medios pues bien nosotros quienes estamos dentro del ciclismo somos quienes tenemos la obligación de valorar reconocer felicitar y divulgar la historia de fabricio ferrari pero no solamente la historia por esta vuelta ciclista a españa por lo que pueda llegar a ser en ella hasta donde llegue si puede terminar mejor y si puede terminar lo más arriba mejor además de eso quienes estamos en el ciclismo tenemos que valorar reconocer y felicitar la actuación de fabricio a lo largo de todos estos años lo que ha hecho fabricio el reconocimiento que ha tenido en europa y el sacrificio y el esfuerzo que él ha hecho siéndose muy joven de su santa lucía natal rumbo a españa para ganarse allí un lugar en el caja rural seguros rga por eso seguramente el nombre de la mayoría no de todos algunos podrán discrepar con esto perdón levantó esta caramañola que nos obsequió cuando lo fuimos a visitar en la vuelta a madrid con algunos de los titanes después de la titán de este año levantó la caramañola fabricio y el nombre de la mayoría por no decir todos la familia del ciclismo desde aquí te mando un fuerte abrazo un fuerte aplauso y el reconocimiento de todo el pueblo uruguayo para lo que estás haciendo en esta edición de la vuelta a españa que sean por muchas más seguramente así será salud de fabricio arriba y a la familia del ciclismo la recomendación es que hagan conocer la historia de fabricio comenten la historia de fabricio para que la gente lo conozca hay mucha gente que no sabe que hay un uruguayo compitiendo a primer nivel con fabricio ferrari hay mucha gente que ni siquiera sabe que algún uruguayo puede llegar a estar corriendo en algún equipo del exterior y bueno somos nosotros quienes estamos dentro del ciclismo lo que tenemos que divulgar esto amplificar lo bueno que está haciendo fabricio y contar no solamente esta vuelta sino todo lo que fabricio ha hecho a lo largo de este tiempo que es la historia es el sueño por ahí el sueño del pibe por ahí de muchos jóvenes de todo el país de lo largo y ancho del país que quieren llegar al primer nivel del ciclismo europeo y no saben cómo fabricio sin lugar a dudas es la inspiración fabricio sin lugar a dudas es el camino por muchos fabricios más que del ciclismo uruguayo de aquí adelante seguimos porque nos quedan dos horas todavía y allá está la ruta esperando mira allá está resulta que el amigo aníbal nos cambió los papeles de la rutina y bueno lo que yo pensaba que si iba a venir más adelante se vino ahora y hay que meter cuatro horitas por lo que quedan dos se acabó el video por hoy si te gustó dale me gusta compartilo deja tus comentarios abajo y que más lo de siempre suscribirte al canal dale a la campanita para que te avise cada vez que publicamos un video de los que no se ven en televisión cambio y fuera salud